Todo lo que tú haces también tiene mucho que ver con Chelsea porque le repercute a ella, a tus dos hijas, como tú dices, el fin de semana te vas hoy día a Valparaíso, vuelves el domingo a las 12 de la noche, el fin de semana no se lo dedicas a tus niñas, pero ahí tienes a Chelsea que, si bien, si puede, te acompaña, pero por otro lado también está ahí apoyando y motivándote a seguir adelante con el mejor cambio. No, por la Chelsea es fundamental, si no fuera por la Chelsea sería muy difícil poder embarcarnos en este proyecto, nosotros siempre usamos el término contigo pan y cebolla, ¿se acuerdan cuando conté la historia de acá y todo? Sí, la Chelsea viene de una familia de muy buena situación, ¿se acuerdan? Tres piscinas, y llegó el chileno de California, surf, porque era floreada, tabla de surf y toda la onda, y traerla a Chile era un tema complejo, llegamos a vivir a Maipú, no teníamos casa, viviendo con mis papás, un tiempo, se tuvo que aguantar todo ese tiempo, amoldar bastante, pero ella siempre con un corazón súper entregado, ella, al igual que yo, ama Chile, nos conocimos después del terremoto del 2011, ella vino con un grupo norteamericano a construir casa, ahí loca, y ahí fui yo con otro amigo, y no, el avillo, me enamoré de vos, al tiro, El tema, en connais de Disney, así cuando te veis como cámaras lentas, Elsa, no dije estamos listos, pero no, 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 cero químico, no, no. No, yo no hablaba inglés. No hablaba español, no hablaba inglés. No hablaba español. No hablaba poco, hablaba pura koa. Hablaba español,ives pura koa, fue que aprender a hablar español e inglés, fue lo más completo. abandoné el coa abandoné el coa completamente igual de repente y la Chelsea también el otro día llegó a la casa y me dijo algo era un refalín algo para las niñas oye no estaba joya estaba joya sacando ese vocabular nos conocimos ahí entonces yo la agregué en las redes sociales hacerme lindo buena onda pero no había ni una onda pero cuando me escribió que me había aceptado fuimos avanzando hasta que después ella me fue a Estados Unidos a buscarla derechamente como a los tres días que nos habíamos conocido la miré y le dije tú y yo nos vamos a casar ay que atrevido a los tres días que lindo lo que a ustedes los hunde con traductor sí porque no no pensaba cómo matarlo oye hasta sabes que le dijiste con el traductor hasta le pedí matrimonio porque allá en Estados Unidos es formal el tema no es como acá uno tiene que conversar con los padres en la mano o sea como yo no hablaba muy bien inglés todavía en ese tiempo bueno todavía no habló perfecto pero ya me podría defender entonces le dije a mi suegra que necesitaba hablar con ella ah muy bien y partimos a un restaurante yo buscando en todos los restaurantes pero no tenía plan de celular entonces tenía que decir con wifi y llegamos uno de comida rápida suegra acá va a un buen lugar y todo económico también claro y entró invitaste a la suegra contraductor para decir contraductor pues si no mi suegra llega la otra semana se la voy a presentar mi suegra no habla una palabra de español una dice empezó a escuchar un CD para aprender español entonces anda todo el día me gusta la sopa me gusta la sopa y te cambia el acento te gusta la sopa te gusta y tú dijiste acá en el traductor cómo pedirle o sea cómo decirle a la suegra me quiero casar con la hija suegra me quiero casar con su hija me quiero casar con su hija y ella lo leyó y lo vio ah ni siquiera se lo repetiste se lo mostró no le pasé el celular hablábamos que era como mismo y yo le paso mi celular y ella empieza a ver el celular la cara y empezó a llorar llorar y llorar pero no un llanto así de alegría me imagino como esa emoción así como su lagrimón fue como y se paró y se fue al baño no y de qué no yo dije cagué hasta que nomás llegamos dije yo igual me voy a casar con la Chelsea y ya le iba a escribir igual nos vamos a casar nos vamos a ir a Chile porque teníamos todo ya armado todo planeado pero ella no sabía cuando yo le iba a pedir matrimonio entonces ella sale y ¿con qué cara salió? no sale un poquito más compuesta y ella empieza a hacer el celular que me lo pasa y cuando me lo pasa me puse a llorar yo porque me empezó a preguntar ¿cómo la voy a mantener? ¿cómo te vayas a chile? así que me la devolvió bien gringo claro estructurado bien gringo ¿dónde van a vivir? ella como que cachó que era bien serio el tema porque viajó a Chile específicamente para conocer a mi familia y todo pero claro era ¿cómo van a vivir? o sea pero fue increíble miedos 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 fue increíble porque mi suegra me compró desde el primer del día uno ¿te creyó? me creyó todo lo que yo le dije o sea no tengo mucho que ofrecer suegra pero voy a tratar de hacerla lo más feliz posible y bla 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 imagínate que mi suegra a mí me trata como su yerno favorito o sea los otros gringos son más fríos yo le llamo todos los días va a llegar la otra semana ¿y ahora hablan en español o en inglés? en inglés en mi casa en medio mexicana te gusta la sopa claro te gusta la sopa aprendiendo exacto no pero fue fue increíble la Chelsea fundamental la Chelsea súper aperrada como ustedes la ven flaquita rubia y los unió la vocación esta acción social siempre siempre ella sí sí de hecho cuando estábamos en Estados Unidos teníamos todas las posibilidades de quedarnos allá el sueño americano la típica la casa el auto la mamá nos ofrecía la mamá tenía otra casa oye quédense ahí mientras una casa con piscina rica la casa de estas de película tranquilito exacto se abren las puertas del cielo los viejos oye los viejitos así con no tan viejitos traían 40, 50 años con sus pantalones de tela apretaditos un poquito parados jugando golf afuera así era la del barrio no si era en un condominio y Jairito caminando por ahí y dijeron que no no para traerse la chile a las pelotas porque teníamos yo tenía la necesidad me encanta Estados Unidos para ir a visitar y todo pero pero siempre he tenido ese compromiso social con Chile y yo extrañaba yo les contaba que yo pasé la navidad allá y pasaban con estas mismas bandejitas con leche de chocolate en estos barrios nivel Dios para iluminar cantando villancico y todo y pasaba una niña me daba leche con chocolate y yo extrañaba la feria navideña de mi casa el Tres Ponientes la esquina de Maipú comerte un completito ahí con los amigos al final empezáis a echar de menos incluso las imperfecciones de tu propio país lo que te llena en realidad eso así que le dije nos casamos el 5 de enero tuvimos hace poquito aniversario hace poquito hace 5 días nos casamos el 5 de enero y yo le dije sabéis que si nosotros dejamos pasar el tiempo nosotros nos quedamos acá porque la vida es muy cómoda hay muchas más posibilidades y el día 10 11 de enero ya estábamos de vuelta a Chile sin nada no teníamos un lugar donde vivir no teníamos plata chuta la suegra ahí me va a llamar la suegra me va a mandar el FDI mi suegra llegaba como en 3 días más con toda la familia 25 gringos atrás no teníamos un lugar donde se iban a quedar y armamos todo como a la chilena claro pero todo resultó con cariño tan a la chilena que llegó mi suegro y el primer día vamos a conocer Chile lo llevé a conocer el Cerro Santa Lucía y en el metro nos robaron no conocieron Chile un lanzazo un lanzazo oye pero esperamos a tu suegra acá de todas maneras oye es igual yo le digo a Olivia Newton en serio así como frondoso rudo ah super ah Lola Lola